This is your secret celebrity news. Recientemente, la también actriz fue capturada junto a su pareja, Alex Rodríguez, paseando por las calles de la ciudad de Boston. U sin embargo, el vestido que eligió para esa ocasión ha sido fuertemente criticado. Lee también, el príncipe Harry buscará al padre de Meghan Markle. Para esto Jennifer llevó un llamativo vestido de una de las marcas que más se están despuntando en estos momentos en la ciudad de Nueva York, Monse. Dejando a un lado sus firmas predilectas, la cantante optó por llevar un diseño deconstruido con diferentes motivos estampados, entre ellos el logo de la marca, el cual pertenece a la colección, Crucero 2019. Lee también, datos curiosos de la boda real que no conocías, lo completó el look con unas sandalias de tacón de aguja de una sola tira y pulsera el tobillo. El programa El Gordo y la Flaca, a través de su cuenta de Instagram, dio a conocer una imagen de la Jennifer al portar esta particular prenda. Pese a la idea de la diva por lucir siempre espectacular, este diseño le costó cientos de críticas, pues sus seguidores aseguran que este atuendo le suma años y además, sería un estilo que no va de acuerdo a ella. ¿Qué vestido? No le queda bien, no es lo tuyo Jennifer, qué espanto, es la primera vez que no me gusta algo de ella, fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. ¿A ti qué te parece? Jennifer López, vacaciones en Boston, Alex Rodríguez, vestido Monse, crítica a redes sociales, vestido asimétrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!